Resta Chingoto en globo. Navarro carga sobre Tapia y camina con la volea. La pelota franca para Chingoto recupera aún así Juan Lebrón. Navarro da una más. Paquito la reclama en salida de pared. Poderoso. Se cruza muy bien Juan. Llega, 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 llega Navarro. No la va a pagar. No puede. La dejada de Tapia. Lebrón cargando. Otra vez cambian. Entra el globo de Chingoto. Ahora es Tapia quien acelera mucho. Lebrón quien bloquea. Navarro atacando el espacio. Tapia corrigiendo. En el bote pronto también. Y el remate ganador. En el medio al revés.